Mi esposo ha servido 32 años a la institución, de la cual me siento muy orgullosa porque mi esposo terminó la policía dejándome con un seguro muy bueno. Lesión del tendón roto, la cual por el motivo del tiempo que se dio el tratamiento se ha ido desgarrando cada vez más. Gracias a Dios he tenido la atención aquí en este hospital de todos los médicos, estoy agradecida por todos los médicos. Me hicieron una junta médica y me derivaron a Salupol, lo cual Salupol me apoya, me orienta y me dice que sí, acá me pueden sacar a operar a una clínica. Desde que ingreso a la clínica y hasta el terminar, e inclusive me dicen si se presenta algún otro problema, también será costado por Salupol. También quiero hablar así a la familia policial, a todas las esposas, a todos los hijos, todos los padres, todos tenemos el derecho acá de Salupol. De repente mucha gente no conoce que Salupol es un gran apoyo, en la cual no podemos dejar pasar de repente las necesidades de no comprar una medicina porque no tenemos el dinero, no ni dudarlo, porque Salupol nos la devuelve todo. Salupol Salupol ¡Gracias!